hola panditas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos a ver la conga davisbal y emanero los tres juntos no yo no lo puedo creer fama de diabla así que veamos y dónde está esa mujer que tiene fama de diabla que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas no 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 esta no no increíble o sea sin palabras chicos qué nivel si así empezamos que me saco hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó yo que me creía cuarteto con flamenco o sea qué nivel por dios yo quién lo diría impresionante davis cuarteto no no lo veo y no lo creo te juro o sea le queda perfecto por favor podemos decir algo de manero dios mío es increíble o le queda perfecto me encanta ayer te quise llorar y no hay lágrimas en mí por ti no pude a sufrir y dónde está esa mujer que tiene fama de diabla que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón qué colaboración por favor inesperada pero de lujo porque son tres artistas increíbles increíbles el vídeo mamita querida yo no sé cómo hacer a borrarla de mi piel yo que siempre le di todo y ella nunca me hizo bien puede ser que esta vez duele y quizás suene cruel pero prefiero estar solo y no con una que es infiel ella fue una diabla y bandida yo inocente caí en su mentira me tapó cuando dijo que siempre estaría para mí no hay mi corazón que resista esta traición me vendiste una ilusión y es que ayer chicos me muero es impresionante las voces de de los tres ay por lo amo y la letra ayer te quise llorar y no hay lágrimas en mí por fin no fui a sufrir y dónde está esa mujer que tiene fama de diabla que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón y dónde está esa ladrona que me roba hasta la cara que me seco hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor y dónde está esa mujer y dónde está esa mujer y dónde está esa mujer chicos sin palabras brutal me ha encantado el vídeo la letra los tres unas voces tan increíbles cada uno con su voz tan particular que esto lo juntaron entre los tres y fue una bomba realmente no me esperaba este vídeo así me encantó me fascinó me voy re contenta es un temón para bailar posta no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye y y y y y Gracias por ver el video.